En la jornada de ayer, en la sesión de la legislatura de la provincia de Reonero, se aprobó este presupuesto 2017 de 38 mil millones de pesos. El gobernador de la provincia hizo declaraciones, habló acerca de que aquellos que rechazaron este presupuesto estaban hablando indirectamente, si se quiere, de un ajuste. Y que un ajuste podría ser, por ejemplo, de un ajuste de los salarios. Hizo referencia a que, dada la condición económica de la provincia en cuanto a que ha recibido mucho menos dinero proveniente de, por ejemplo, las retenciones de los impuestos, por ejemplo. Dijo, había que decidir entre ajustar o endeudarse. Y se decidió en favor de la población de la provincia. Habló de esto y habló también del cronograma de pagos tan esperado. Con 31 votos a favor y 15 en contra, a favor del bloque oficialista en pleno, de Juntos Somos Río Negro, del unipersonal de la Unión Cívica Radical, de la coalición cívica, y también de dos de la oposición del Frente para la Victoria, se aprobó el presupuesto 2017 para la provincia de Río Negro, que estima gastos por 38 mil millones de pesos. Se marcó desde el oficialismo que es un presupuesto del endeudamiento, pero no un presupuesto del ajuste, como pretenden los legisladores de la oposición. Se prevé un año 2017 complejo desde lo financiero en la provincia de Río Negro. En el caso del presupuesto, que se compone fundamentalmente de la frialdad de los números, es la realidad la que indica qué presupuesto usted puede tener o no puede tener. Y el presupuesto provincial está concatenado inexorablemente al funcionamiento económico del país, como así también podemos observar que el funcionamiento económico del país está concatenado también con el funcionamiento de la economía a nivel mundial. Necesita el gobierno el presupuesto para garantizar educación, salud, para seguir haciendo obras, para garantizar justicia después. Y lo que ellos cuestionaban era el tema de la posibilidad de endeudamiento. Lo ponían como una cuestión así, digamos, que los obligaba a no acompañar el presupuesto. Bueno, fuimos muy claros, tanto yo como miembro informante, los demás legisladores, y especialmente nuestro presidente de bloque al hacer el cierre, que en realidad optábamos por el déficit antes que el ajuste. Si teníamos que endeudarnos y lo íbamos a hacer a corto plazo y en forma prudente, era eso preferible antes que hacer ajuste con, por ejemplo, los empleados públicos o con la paralización de las obras. Esta provincia, más allá del contexto nacional desfavorable, tiene que seguir articulando para sus habitantes. Acá los rionegrinos, y no olvidarse de nadie, como siempre dice el gobernador, es tan rionegrino el habitante último de un paraje como el que vive en Bariloche, que es la ciudad más poblada. Entonces, para lograr ese cometido hay que tener recursos, y para tener recursos hay que aprobar el presupuesto. Los presupuestos no son una consecuencia de lo que uno quisiera. No es una cuestión que alcance con tener buenas ideas, buena voluntad, buena intención. Es la realidad la que a uno le marca lo que uno puede hacer o no puede hacer, como sucede en la vida de las personas. Y el presupuesto de Río Negro, que ayer se votó, es un presupuesto que se desprende naturalmente de la realidad. Lo que tenemos que aspirar a todos es que el país se recupere. ¿Por qué? Ustedes son periodistas y, por ejemplo, hoy se publicó que la construcción cayó un 19%, se publicó que la industria cayó un 5% y hace muchos meses que venimos así. ¿Qué significa cuando hay menos actividad económica? Que hay menos consumo. Cuando hay menos consumo, se pagan menos impuestos. Cuando se pagan menos impuestos, la provincia recibe menos dinero. Esta es la lógica. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? Se han modificado impuestos, como IVA y como ganancias. Y por otro lado, la actividad económica todo el año se ha deteriorado. Esto significó que la provincia deje de percibir más de 1.500 millones de pesos. Al dejar de recibir estos montos, es lo que nos está pasando hoy, que estamos complicados financieramente y económicamente. Entonces, la aspiración que es que el país el año que viene empiece a crecer, empiece a mejorar, empiece a haber consumo y actividad productiva. Entonces, vendrá mayor cantidad de impuestos y al venir mayor cantidad de impuestos, reduciremos el déficit y podremos seguir adelante con todos los planes que teníamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!